Vamos a crear un ejercicio que sea un ciclo for De esa manera, la función principal es una función entera, por lo tanto le digo int main Paréntesis que abre y que cierra, una llave de inicio, se coloca la de cierre Y vamos a regresar a un valor entero Para el ciclo necesito una variable que lo controle de tipo entero, la variable i Ahora si la palabra reservada for para la variable i empezando en cero Mientras que i sea menor que 10 y le vas a poner el valor de i más 1 ¿Qué voy a hacer dentro? Imprimir un valor entero y un espacio Y ese valor entero va a ser la variable i Me va a marcar un error, porque aquí al final de la instrucción printf le falta un punto y coma Ahí está, lo colocamos Ven que automáticamente de aquí ya desapareció la marca de error Ahí volvió a aparecer Ya lo escribo Si yo quisiera que imprimiese de 0 a 10, aquí no lo va a hacer Voy a imprimir desde 0 hasta algo Solo menor a 10, no menor o igual Le doy a ejecutar Y efectivamente aquí hay un problema Le voy a dar aquí guardar Me dice que tengo un error Vamos a darle otra vez a ejecutar Y ahora si, no lo había guardado Sin embargo como dije va solo de 0 a 9 Si quiero que incluya el 10 es menor o igual que ese valor No lo guardé Lo vuelvo a ejecutar Ahí está Otra posibilidad Es que le digan que si es menor Pero a 11 Se guarda y se ejecuta Si Con eso bueno Ya llega hasta 10 Voy a dar aquí Clear out Si yo quisiera darle aquí menor o igual Lo guardo Y ahora voy a imprimir de 0 a 11 Bueno voy a hacer un ciclo al revés Voy a usar estas condiciones Le voy a decir que Y empieza en 100 Mientras esa Y sea mayor De un 0 Mayor o igual que 0 Y ahí le vas a poner lo que vale Y Y lo voy a ir bajando de 1 en 1 Bueno es mucho Lo voy a poner de 10 Guardar Y ahora van Empieza aquí Mientras sea más grande de 0 Le voy a ir quitando Y lo voy a ir imprimiendo El ciclo for realmente no tiene tantos problemas Solamente se usa Una condición inicial Vamos a cerrar este Una condición inicial Una condición de repetición Mientras que esto suceda Se va a seguir haciendo Mientras que Esto de aquí sea verdad Se va a seguir repitiendo Y la parte de aquí Y la parte de aquí Que es un incremento O un decremento Si yo quiero ponerle aquí Incremento Sería como Y es igual a Y más 1 O bien Si quiero de más valores Y es igual a Y más 5 De 5 en 5 Decremento Decremento Y es igual a Y menos 1 O si quiero que baje De 5 en 5 Y es igual a Y menos 5 Y de este lado Bueno Aquí van a ir Dentro de la llave Que inicia Y la que cierra Todas las instrucciones Que quieran que se repitan Y eso es Lo más básico ¿Qué es lo más básico?